Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo subir insta stories con el efecto de cabina de fotos desde android y ios antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo los efectos de instagram cada vez se vuelven más populares por ello a medida que pasa el tiempo se van agregando variedad de ellos así los usuarios pueden hacer de sus fotos algo más divertido y dinámico uno de los filtros más usados por las personas dentro de esta plataforma es el de cabina de fotos este puedes encontrarlo de manera sencilla así podrás usarlo en tus imágenes para llamar la atención de más personas actualmente este filtro podrás encontrarlo en el modo de historias con el nombre de cabina de fotos o photo boot como te mencioné este efecto ha tenido una excelente receptividad por parte de la comunidad de instagram volviéndose uno de los más populares pero sólo puedes usarlo si tienes la versión más reciente de esta aplicación usando esta función podrás tomar varias fotos de forma consecutiva y tendrás tres segundos entre cada una de ellas para que puedas cambiar tu pose dichas fotos serán subidas a tu historia y contarán con formato de vídeo notarás que la edición de la misma aparecerá como si tú mismo lo hubieses hecho en algunas versiones de instagram este efecto puede aparecer con el nombre de multicactura y en versiones muy antiguas es posible que no puedas encontrarla para que puedas acceder a este efecto desde tu dispositivo lo primero que debe hacer es ingresar en la aplicación de instagram e iniciar sesión en tu cuenta una vez dentro de la misma tendrás que dirigirte a la parte superior de la pantalla y presionar sobre el símbolo de más así se abrirá la cámara y aparecerán nuevas opciones de las que debes elegir la que dice historia al hacer esto ya podrás comenzar a crear una de ellas notarás que dentro de este apartado se encontrará un menú en el cual vas a presionar la flecha que se encuentra en la parte inferior del mismo a continuación presiona sobre multicactura photobooth o cabina de fotos luego oprime el icono que aparece en el medio de la cámara y así podrás empezar a tomarte las fotos luego de terminar de tomar tus fotos marca siguiente y puedes editarlas como quieras agregándole stickers letras entre otros finalmente presiona en siguiente para compartirlas en tus historias así puedes darle un toque personal a tus historias y conseguir mayor cantidad de seguidores para tu cuenta de instagram y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego